El color verdadero de sus ojos es café, la mayoría del tiempo usa lentes de contacto en color azul. El magnate Barrone Eton, su abuelo, decidió desheredar la de 2,4 billones de dólares por su mala conducta. Su madre tenía una serie en la cadena de televisión en el que enseñaba modales a 14 participantes, que sueñan ser como Paris Eton. Ha hecho una réplica de su mansión a los 12 chihuahuas que posee. Paris no solo genera dinero de sus productos y líneas de moda también por aparecer en bares, fiestas y conferencias. Tiene su propio resort el Paris BH Club que lleva el apellido Eton, la niña rebelde dijo que su resort tendrá todas las comodidades. Entró en el libro Guinness de los Récordes por siempre llamar la atención de los medios y ser una de las más aceptadas por el público. Paris Hilton también incursionó en la actuación en la película La Casa, de Será que la hizo ganadora de un premio Razzie como la peor actriz de reparto. Paris Hilton también incursionó como modelo. Paris estudió en Canterbury, después en Nueva York y en California, pero nunca como una estudiante sobresaliente. Paris Hilton también incursionó como lucha de las más aptitudes. Paris Hilton también incursionó comoод довольно esc governmentود en poetas ¡A la vez lo que le estés habría que olur. continúa en Kiev y paralysis